Te avisaste que ibas a venir Yo con ansias esperaba tu regreso Para estrecharte en mis brazos Y así poder llenarte de besos Pero todo cambió de repente Porque me dejaste esperando Con la llamada que me hiciste Solo me dejaste llorando Hoy quiero saber la verdad Dime una buena razón Dime si hay otro en tu vida No me sacaste de tu corazón Pero todo cambió de repente Porque me dejaste esperando Con la llamada que me hiciste Solo me dejaste llorando Háblame con la verdad Si tienes otro cariño Háblame ya ese puñal Aunque me dejes llorar como niño Háblame ya ese puñal Gracias por ver el video.